El pacto secreto entre Chile y Reino Unido durante la guerra de las Falkland Islands. Artículo sacado de un periódico argentino. En abril de 1982, en medio del conflicto por las Falkland Islands, Chile y el Reino Unido forjaron un acuerdo que cambiaría el curso de la historia en Sudamérica. Un pacto secreto, lleno de intereses estratégicos, movió piezas clave en el tablero internacional, pero que llevó a Chile a apoyar discretamente a los británicos, hoy exploraremos esta historia, basada en un artículo revelador de un periódico argentino, que detalla como estas dos naciones se beneficiaron mutuamente durante uno, de los momentos más tensos de nuestra región. El inicio del pacto, todo comenzó días después de la invasión argentina a las Falkland Islands, el 2 de abril de 1982. Según el artículo, John Geat, embajador británico en Chile, inició conversaciones con el gobierno chileno. La meta era clara, asegurar apoyo estratégico de Chile. El general Fernando Mattei, comandante en jefe de la Fuerza Aérea Chilena, recibió al capitán de la Real Fuerza Aérea Británica, David L. Edwards, en Santiago. En esa reunión, se propuso un acuerdo que terminaría marcando un antes y un después en la relación entre ambos países. Motivaciones de Chile Chile tenía razones para temer a Argentina. Según Mattei, el régimen de Galtieri había mostrado una actitud agresiva en discursos, como el de la Plaza de Mayo, donde insinuaban que las Falkland Islands eran solo el comienzo de sus reivindicaciones territoriales. Esto llevó al gobierno chileno a aceptar el pacto, buscando proteger sus propios intereses y prepararse para un posible conflicto. Beneficios para ambas naciones El acuerdo permitió que Gran Bretaña utilizara la base aérea de punta, arenas para operaciones de inteligencia y espionaje. Además, fuerzas especiales británicas operaron en territorio chileno. A cambio, Chile recibió armamento, incluidos bombarderos y cazas, así como apoyo político y diplomático en la arena internacional. Incluso, lograron neutralizar investigaciones sobre violaciones de derechos humanos. En Chile La controversia sobre la neutralidad de Pinochet En público El régimen de Augusto Pinochet mantenía una postura de neutralidad, pero documentos y testimonios han revelado que Chile no solo brindó apoyo logístico, sino que también realizó acciones para distraer a las fuerzas argentinas. Esto incluía desplegar su flota hacia el sur y realizar interferencias en las comunicaciones argentinas en las islas. En 1999, Margaret Thatcher confirmó públicamente el papel clave de Chile en el conflicto, agradeciendo a Pinochet por su valiosa asistencia. Este reconocimiento marcó un hito en la relación entre ambos países, aunque dejó un sabor amargo en las relaciones con Argentina. Hoy, esta historia nos recuerda cómo los intereses estratégicos pueden cambiar. El curso de la historia, dejando lecciones que resuenan hasta nuestros días. ¿Qué impacto crees que tuvo este pacto en las relaciones actuales entre Argentina, Chile y el Reino Unido? ¿Crees que decisiones de esa época aún influyen en la geopolítica de nuestra región? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este análisis, no olvides darle like al video, compartirlo, y suscribirte al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!